Hablarte de mujer es hablarte de amor, es hablarte de importancia, ¿sabes? Así como la familia es la base fundamental de la sociedad, la mujer es la base fundamental de la familia. Desde antes y desde otras trincheras he venido protegiendo a la mujer, he venido abrigándola. Dentro de los proyectos está precisamente seguir fortaleciendo y tratar de erradicar de una manera u otra la violencia. Porque es que la violencia contra la mujer es una violencia contra la familia completa. Amense, o sea que impere el amor y el respeto por sus parejas, por sus esposas, por sus novias, por su madre. Porque fíjense, cuando hablamos de igualdad, hablamos de igualdad en todos los aspectos. Desde mi esencia lo único que les puedo decir es, amen a las mujeres. Franci Veloz, Secretaria Sectorial del Poder Popular para los Asuntos de la Mujer y la Igualdad de Género. Además, Presidenta del Instituto de la Mujer de Aragua. Mujeres Contigo, te esperamos en el Instituto y en la Secretaría para atenderte, para brindarte los servicios que estamos prestando en este momento para todos ustedes. Disfruta de eso, no calles ante la violencia.